¡Hola! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a Creaciones. Déjenme dar los últimos toques a este recuerdo que estoy haciendo de María Luisa Bombal. Que usted no lo crea, todos los retratos que tenemos de María Luisa son prácticamente de los 10 últimos años de su vida. Pero era una Lola estupenda. A mí me tocó la suerte de conocerla muy largo tiempo. Tengo grandes retratos de ella desde su más tierna juventud, de su hija, que es una belleza también. Y si no es así María Luisa Bombal a los 17 años, o no fue así, por lo menos es el recuerdo que a mí me queda de esta gran novelista nuestra. Queremos rendirle un homenaje junto a una autora que le ha dedicado un libro precioso, Agatha Guillo. Ella estará conversando con María Teresa Serrano y con José Luis Rosasco. También nos acompaña, por supuesto, Jaime Badel, para hacer esta mañana el programa y la mañana cultural de la televisión chilena. No podía faltar otro invitado para usted. Strauss. Johann Strauss II con Die Flattermau, El Murciélago. Una de esas óperas nacidas de la opereta, entretenida con sardas, polkas, valses, todo ese tipo de bailes, que harán de esta mañana una ópera entretenidísima para que usted no se la pierda. Toda la música vienesta en su esplendor, la más alta cumbre de la ópera vienesta en la obra de Johann Strauss, estrenada un 5 de abril de 1874 y también conectada con la magia que nos va a llevar María Luisa Bombal, nacida en 1910, donde hoy día se cumple un aniversario más de la obra de esta gran mujer. Los invito, sinceramente, a que se quede con nosotros en creaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que tú habías dicho que habláramos sobre María Luisa Bombal. ¡Claro! De manera que estoy muy contento porque ahora sí que lo vamos a hacer. Está usted invitado a todo este programa, que lo hemos preparado con mucha dedicación para conversar con esta María Luisa Bombal que no está. Y hay un libro de Consuelo Miranda, recién aparecido, recién aparecido, que es una novel escritora, que me va a dar pie para dos cosas, comenzar el programa y después presentarle una nota. Dice, María Luisa, sabemos que cuando se trata de hablar acerca de usted, adopta una actitud un tanto escurridiza, como deseando pasar siempre en forma inadvertida, pero para comprenderla es preciso desabotonar ese recato que la cubre. Son palabras de la autora. ¿Cuál ha sido, a su juicio, el fundamento que ha hecho de usted una persona tan controvertida? Yo misma es. Mi carácter, contesta María Luisa. Pero esta no es una entrevista, José Luis. No es una entrevista imaginaria, extrayendo textos de los libros de María Luisa y de algunas modestas conversaciones que tuvo Consuelo Miranda con la gran novelista, que la conoció mucho. Es recogido fuera de contexto, digamos, y lo ha integrado en ese libro. Exactamente. Eso nos ayuda a conocer más a María Luisa para quienes no han tenido la oportunidad de saber quién es esta famosísima novelista chilena. Y una amiga tuya es la encargada hoy día, junto a Andrea Puyol... De hacernos el umbral. De hacernos el umbral. Isabel Velasco, hermana de Belisario Velasco, comenta con creaciones acerca de esta gran y entrañable amiga, cual era María Luisa Bombar. Es la única mujer con quien se pueda hablar seriamente de literatura, señalaba Pablo Neruda, luego de conocer a María Luisa Bombar. Esta escritora, nacida en Viña del Mar el 8 de junio de 1910, tuvo al poeta como uno de sus tantos extrañables amigos, casi todos escritores y artistas. Luego de ser educada en París, volvió a Chile en 1931. Con increíble vitalidad, se contacta con el mundo de la cultura. En un principio fue actriz y obtuvo buena crítica, pero su vocación... La escritora sobrepasó cualquier experimento. Viaja a Nueva York y ahí se casa con Sen Pal, con quien tuvo a su única hija, Brigitte. Sus fracasos amorosos hacen que su inestabilidad haga peligrar su salud mental. Su descontento y desilusión se dejan ver en sus obras. Recibió numerosos premios en el extranjero y su obra es reconocida como representante de la literatura femenina chilena. Pero María Luisa Bombar envejeció triste y solitaria. A fines de abril de 1980, fue internada en el Hospital El Salvador. Murió días después, el 6 de mayo, sin haber recibido el Premio Nacional de Literatura. ¿Qué le atrajo de la personalidad de María Luisa usted? María Luisa... Una sensibilidad muy especial y una timidez enorme. Y todo lo que decía María Luisa era inteligente. Era sumamente reactiva. ¿Qué ha dicho de la vida de María Luisa Bombar? La afectó radicalmente. Luego, ese amor fracasado que tuvo con Eulogio Sánchez, la marcó para toda la vida. Hasta los últimos años. De ella, que diría yo los últimos días, decía, anoche soñé con Eulogio. Eso la marcó para siempre. Puede haber sido un gran amor, o puede haber sido, como lo perdió, le llevó a la idea, pero la María Luisa hasta el final. Como amiga de escritora, ¿cuál cree usted que era el mensaje que quería transmitir María Luisa Bombar en sus obras? María Luisa tenía un personaje femenino siempre muy especial. Yo pienso que no quiso transmitir nada. Ni ella sabe lo que quería escribir. ¿No hay un mensaje claro a la obra de ella? No, no. Pese a conocerle tanto la obra y tantos estudios que hacen sobre la obra. Yo creo que escribió eso porque en el fondo era ella misma. La sensibilidad de ella, la femineidad, porque era muy femenina. Ustedes ven que una mujer... Siempre los personajes femeninos de ella eran mujeres que no eran felices con la vida, con el marido, con su pareja. ¿Qué sabía de ella? Usted, entre tantos viajes que ella hizo al exterior y además vivió mucho tiempo en otros países, ¿qué cree usted que significaba Chile para la María Luisa Bombar? Yo creo que la María Luisa, Chile para ella era viña, ¿eh? Adoraba a su viña. No tenía muchas raíces profundas por Chile. Yo creo que... La María Luisa hacía del país que estaba, donde estaba su amor, esa era su país. Sí, Estados Unidos le tiraba mucho. Yo era precisamente porque estaba brituita allá. La literatura para María Luisa Bombar, ¿fue un escapismo o una opción profunda? Ella era la vocación de escritora y todo lo que miraba lo estaba transformando a literatura. Aunque no lo escribiera, se sentaba obra aquí, en la cinta de acá al lado, mirando el árbol, imaginándose que el árbol era un caballo y que en el verano ese árbol tenía una enredadera y que la enredadera era el collar del árbol, inventaba con los pájaros. Ella siempre estaba creando. ¿Los lugares de inspiración de ella eran en Santiago, en Viña, en los otros países? ¿Dónde cree usted que más se inspiró a ella? María Luisa escribió, la mortajada, me contó ella, en Buenos Aires, en la cocina de Pablo Neruda. Y ella estuvo un año viviendo con Pablo Neruda y ella me contaba que con Pablo se piliaban la cocina para escribir. Es curiosa la perspectiva que tiene Isabel y cómo una mujer además aprecia a otra mujer. Porque fíjate que Agatha Gligo, que va a estar con nosotros hace un momento más, piensa a la bombal de una manera. La Consuelo Miranda la piensa también de otra manera. Isabelita Velasco nos ha mostrado otra María Luisa. No se ponen de acuerdo las mujeres. Por eso es que de mujeres somos los hombres los que tenemos que opinar. Opine usted allí sobre su colega, escritora. Nosotros estamos en realidad, Hernán, vamos amigos, rememorando el nacimiento de una narradora de singular maestría. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué decimos que es de singular maestría la breve narrativa de la bombal que no supera en totalidad las 200, 220 páginas? ¿Por qué decimos esto? Veamos en primer lugar el estilo en sus obras. El estilo de la bombal es un estilo de acuarela. Hay algo impreciso, vagaroso, de tejido tenue, algo que se difumina, difuso en la manera de escribir. No obstante, aquí y allá en el curso de su narrativa hay datos frontales, situaciones que se presentan sin rodeos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con los argumentos, con el tema de esta escritora? Yo, sí. Las obras de ella, en principio, las que vamos a tratar para que tengamos una referencia. Me parece. Vamos a ver primero La Última Niebla y luego La Amortajada. No nos vamos a referir, por lo menos en esta oportunidad, a los cuentos. A los cuentos. A los cuentos. Pero vamos a ir así. ¿Qué es lo que pasa en La Última Niebla? Yo tuve una hermosa aventura una vez. Mi único anhelo es estar sola para poder soñar. Eso nos dice la protagonista de La Última Niebla. Esta es una mujer que va a vivir más o menos cautiva, encerrada en un fondo lluvioso. Yo elegiría mi misma vida, pero con más suerte, con menos dificultades materiales. Eso sí, que me gustaría ser dueña de muchos, muchos árboles. Ah, el cuento que tiene del árbol, ¿no? Hay un punto, Hernán, que yo creo que puede ser interesante, y de hecho lo es, y es qué pasó con la influencia, si es que ha habido alguna, de la obra de La Bombal en la narrativa chilena. Tanto en la narrativa femenina, donde podría estar dirigida esa posibilidad, como en la literatura en general. Me da la impresión, y esto también se lo voy a preguntar a Agatha cuando estemos con ello, a Agatha que le digo, de que no dejó una matriz operativa de la bomba. Tenemos escritores finos, delicados, de alta jerarquía, de textura, de filigrana, de estilo en Chile. El niño que enloqueció de amor, de Eduardo Barrios, una joya. Algunas obras de Adolfo Kuh, del niño del pasaje. Los árboles azules de Fernando Emery, el niño del pasaje de Manuel Peña Muñoz. Hay una textura fina en algunos escritores chilenos, nunca al nivel de ella, por cierto. Y me da la impresión de que no dejó ella, propiamente, desde luego, una escuela, pero tampoco una impronta que se pueda distinguir, que se pueda advertir en la literatura chilena posterior a ella. Ahora, una pregunta que es bastante recurrente, José Luis, y yo creo que se ha hecho en todas partes. ¿Por qué no existe un premio para bombar, un premio nacional de literatura? O sea, no lo puedo entender, ¿se adelantó a la época? ¿Fue una mujer que no la pillaron sus congéneres en ese minuto? Bueno, la bomba... ...es contemporánea de grandes escritores, no solamente poetas, sino que también narradores. Ella merecía, sin duda alguna, me parece que en concepto de una aplastante, de una gran mayoría, ella merecía el premio nacional de literatura. Tú conversalo con Agatha en un minuto más. Agatha Gligo es la autora de este libro, María Luisa. Se lo muestro hacia acá para que lo pueda enfocar bien. Y aquí está reiterado esos ojos tan lindos, y ese perfil de María Luisa, que era una belleza de joven. Y otra mujer que fue capaz de trabajar con la belleza, fue Rebeca Mate. Hoy día estamos dedicados con José Luis a rendirle esta admiración y aplauso a las mujeres, a las creadoras, nuestra ficha patrimonial, rescatando no solamente el orgullo de una escultora mujer, sino que el orgullo de las obras de Rebeca Mate. Rebeca Mate, hija de dos exitosos actores de la sociedad santianguina de esos tiempos, Rebeca Mate Bello, nació en 1875. Sus padres fueron Augusto Mate Pérez, un exitoso banquero que también fue diputado, senador y diplomático. Su madre fue una de las jóvenes más hermosas de su época, Rebeca Bello Reyes. Además de estudiar en el exclusivo colegio de Madame Mathieu, se contactó con el mundo de las artes. Luego de demostrar interés y aptitudes para la escultura, recibió clases de Julio Monteverde y de Dionisio Puench. Su fama no se hizo esperar, y después de ser reconocida mundialmente, la Academia de Bellas Artes de Florencia la nombró profesora honoraria. Sus obras... ...han sido expuestas en varios países del mundo. Una de sus obras más conocidas es Dédalo e Ícaro, que está enfrente del Museo de Bellas Artes de Santiago. El 15 de mayo de 1929, Rebeca Mate falleció en París. Sus restos fueron traídos a Chile el 29 de diciembre de 1931. Bueno, gracias a esas coincidencias que se dan en la vida, en esta portada de una obra de María Luisa Bombán, La Amortajada, nada más ni nada menos hay otra obra de una mujer interesantísima, cual es Rebeca Mate, que acabamos de ver nuestra ficha patrimonial. Así es. Así que te agradezco tanto que te hayas preocupado de aportar ese dato. Ya ve usted, pues. Ya ve. Y salió sin querer, queriendo. Sin querer. Yo que me he quejado tanto de que no nos llegan libros... Ahora me llegó una batería de libros. Ah, a ver. Es estupendo. Lo he ojeado, nada más porque llegaron el jueves. Son libros... ... ... ... ... Dice la letra, en español y en italiano, de la ópera. Por supuesto. Ya que estamos hablando de ópera, que hemos estado muy vinculados con la ópera, en la línea de Ramón Binay, de la... Victoria Vergara, Verónica Villarroel. No puedo dejar de mencionar, oye, a José Azócar. Ah, cómo no. Un valor nuevo que me ha tocado escuchar unas áreas en cassette de él. Premiado ahora, becado en estas becas de Pavarotti, estudiando en el extranjero. José Azócar es un nombre que nos va a dar muchas glorias a nuestro país. Vamos junto con Traeme, los libros con que me amenazas. Traes, si tienes un cassette de... Ya, pues, para la próxima. Un trocito para la próxima. Perfecto, me parece estupendo. El próximo domingo vamos a tener Manon Lesco. Así que, de Puccini, una ópera bastante entretenida. Y ahora vamos a mostrarles... ... ...lo que el equipo de creaciones ha preparado para usted, para que sepa lo que está sucediendo en Santiago, básicamente, nuestra cartelera cultural. Y volvemos después con una estupenda entrevista, que no le digo de quién es, para que usted se quede en creaciones. En la Galería Praxis se presenta desde el 18 de junio la exposición retrospectiva de la pintora catalana Roserbrugh. Las obras reunidas ahí representan una mirada atrás, un vistazo a los 30 años de intensa producción creativa. En la temática y los honores de cada pintura, se concreta lo esencial del mensaje estético de esta artista. Esta muestra permanecerá abierta hasta el 20 de julio. En la sala R del Hotel Galería, se han reunido seis artistas rasantinos para mostrar sus obras de la exposición Lenguajes Plásticos Argentinos en Chile. Catalina Chervin, Carlota Godoy, Nelly Gómez, Jorge Iberlucea, Nilda León y Zulma Palacín, presentan desde el 20 de junio el resultado de sus trabajos en técnicas muy disímiles, que van desde la escultura hasta el grabado. Por eso se ha buscado el nombre de lenguaje, porque es una manera de expresión, una búsqueda de códigos personales para referirse al mundo. El público podrá visitar esta exposición hasta el 30 de julio. En el Instituto Chileno Alemán de Cultura Gütte, se presenta la muestra Simplissimus Eich Kaiserreich. Desde el 13 de junio se exhiben 100 láminas de caricaturas que son el reflejo de la mirada crítica que hicieron algunos dibujantes alemanes a los acontecimientos de una época. Todas fueron plasmadas en una publicación alemana de esos tiempos, llamada Simplissimus. Moda, sociedad, situación laboral, surgimiento del nazismo, son algunos de los temas inmortalizados en estos dibujos. Esta exhibición podrá ser visitada por el público hasta el 5 de julio. En el Palacio La Alhambra se realiza desde el 20 de este mes la exposición con obras de pintores medallados de los Salones Nacionales. El Salón Nacional es una actividad que la Sociedad de Bellas Artes realiza hace 70 años. En ella se premia la trayectoria del artista y la calidad de su obra. Esta vez se ha reunido una selección de aquellos que han sido distinguidos con este reconocimiento. 56 pintores mostrarán sus obras más destacadas hasta el 12 de julio. En la Galería de Arte del Centro de Extensión de la Universidad Católica se exponen desde el 13 de junio las esculturas de Angélica Pérez. Bronce, aluminio y arcilla son los materiales a que recurre esta artista para dar vida a formas femeninas, masculinas y de pareja, siempre centrada en la temática del ser humano. Esta escultura ha sido reconocida en el exterior y una de sus obras más significativas es el Monumento a los Inmigrantes en Tierra del Fuego. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de julio. En el Teatro Apoquimlo se presenta el montaje multidisciplinario El Martirio de San Sebastián del Coriógrafo Nacional Hernán Valdri. Música, teatro, fotografía, plástica y danza son las expresiones que se utilizan para explorar este personaje nacido bajo los designios del Imperio Romano y asesinado cruelmente por no dejar su fe cristiana. Las presentaciones que se realizan los viernes y sábado continuarán hasta el 20 de julio. En el reacondicionado Palacio Pereira se presenta la obra Calígula del escritor Albert Camus. Esta pieza teatral es considerada clave para la dramaturgia del siglo XX. La trama se desarrolla en torno al ya conocido emperador romano Calígula pero Camus no lo caricaturiza lo presenta angustiado y en la búsqueda constante de la verdad. Este mundo lo ha desilusionado y sabe que todo lo que lo rodea es mentira. La dirección del montaje y la adaptación de la obra estuvieron a cargo de Alejandro Goyt. El elenco lo forman Carlos Goyt, Carlos Concha, Tenison Carrada y Pablo Jerez, entre otros. Pero sepan que no lo hago para ponerme de parte de sus pequeñas humillaciones. Lo hago para luchar contra una gran idea. Cucha victoria significaría... ...el fin de todo. El día 25 y 26, recién pasado ahora, en junio, estuvo la Orquesta Sinfónica de Montreal y Creaciones estuvo también con su director, Charles Dutois. Escuchemos lo que nos dijo. En lo musical, ¿cuál sería la misión que tiene la Orquesta Sinfónica de Montreal? Bueno, la Orquesta Sinfónica de Montreal es la orquesta más importante de Canadá, así que tienen algo que decir en el mundo. Tenemos un éxito bastante importante en todos los países a donde vamos y con las grabaciones, bueno, es la imagen de la cultura canadiense, claro, el nivel que podemos tener y mostrar a otras partes en el mundo. Eso es importante. ¿Usted cree de sí un elemento clave en el éxito del Orquesta Sinfónica de Montreal? Claro, es mi misión, es mi misión personal de hacer todo lo que se puede para poner la orquesta a este nivel. Es decir, cada orquesta tiene que estudiar mucho, que ensayar mucho, eso lo sabemos, pero el modo de ensayar la escuela musical, hay un consenso orquestal que es una cosa muy importante y porque no se puede poner cien músicos juntos y esperar a oír una gran orquesta. Una gran orquesta no es un conjunto de cien buenos músicos, es el consenso que esos músicos tienen para tocar juntos, para los problemas de estilo, de consenso, de estilo, de fraseo, de afinación, de color, de una escuela. Bueno, eso es mi misión, es mi trabajo, y claro, lo hicimos ahora para una década. Década, perdón. Es decir que, bueno, la orquesta es también estos días. El problema para mí es de conservar esta calidad, que es muy difícil. ¿Qué significa esta gira por Latinoamérica para la Orquesta Sinfónica Montreal? Bueno, hay muchas ciudades en América del Sur que tienen una fantástica, una, digamos, una tradición muy importante. Bueno, claro, Buenos Aires, Santiago, por ejemplo, son ciudades con gran cultura. Que tienen un público y, por supuesto, es importante para nosotros presentarnos en estas ciudades y mostrar al público aquí lo que podemos hacer porque ellos conocen nuestros discos y, claro, tienen también placer de escuchar a la orquesta en vivo, ¿no? ¿Cómo se elige el repertorio para las grabaciones? Bueno, nosotros grabamos para una compañía internacional que tiene sus problemas, es beca, ¿no? Como hay cuatro o cinco gran compañías ahora que tienen contratos con muchas artistas internacionales y, claro, ellos no quieren grabar siempre la misma cosa. O sea, digamos, yo tengo una idea de grabar las sinfonías de Brahms y que Shorty, que está conmigo en esta compañía, el maestro Shorty o Ashkenazi u otros, quieren también grabar las sinfonías de Brahms. No es posible para una compañía de grabar tres o cuatro veces las sinfonías de Brahms en un año. Entonces, también hay una estrategia y también es una cuestión de tiempo. Para nosotros todo está bien y fácil porque tenemos un repertorio importante para ellos que fue el repertorio de Ernest Enferme, el famoso maestro suizo de la orquesta de la Suisse Romón en Ginebra, que él ha grabado durante 35 años las obras que ha conocido en este siglo porque fue el director musical del ballet ruso de Di Aguilet. Entonces ha conocido a Manuel de Falla, a Dubuysi, a Abel y los compositores de este siglo. Bueno, yo tengo naturalmente un buen contacto con esta tradición porque he estudiado con él y además ahora con la tecnología moderna, el compact disc y el sonido digital, es importante para una compañía como DECA grabar otra vez este repertorio con, bueno, estas técnicas modernas. Entonces nosotros hacemos, es nuestra misión, es grabar este repertorio, digamos de 1850 hasta ahora. Pero no es decir que no grabamos nada más, otras cosas, por ejemplo, hicimos hace cuatro semanas seis sinfonías de Haydn, entonces también tocamos y grabamos música del siglo XVIII. ¡Gracias! 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 Calzados Donabella, moda, estilo y elegancia. En tiempos del cine mudo, el idioma no representaba ningún problema. Las imágenes hablaban por sí solas. Hoy, por imágenes, es necesario hablar inglés. Por eso, BBC English, con su representante exclusivo para Chile, IBC, presenta los cursos audiovisuales que día a día han logrado que más personas dominen el inglés. IBC. Proyectamos soluciones. Universidad Nacional Andrés Bello. Construyendo futuro. Queridos amigos de Creaciones, yo me pongo de pie para recibir a don Jaime Badel. Pero si nos ha tenido a fax, video, compact, dice. Pero los he echado tanto de menos. Muchachos. Y además, no estar en esta mesa tan agradable, en calle y cordial. ¿Y qué pasó? Los días domingos se quedan en camita. ¿Qué es lo que hace? Que nos manda puras grabaciones. Bueno, tuve un tiempo afuera, pero además un tiempo que estuve... No, estaba ocupado y estoy trabajando y me coincidían con unas grabaciones y unas cosas. Me dijiste que estabas en la UBI. ¿En la UBI? En la unidad de video intensivo. ¿Qué nos trae hoy día? Bueno, un estreno de la obra ¿Quién me escondió los zapatos negros? Qué largo es el título. Largo el título. Hubo un tiempo que estuvieron de moda los títulos largos. Oh, mamá, pobre, papá, mi mamá te tiene colgado en el clóset y yo estoy muy triste. Es como la frutita motúa, ¿te acuerdas? En la UBI tiene unos títulos enormes. Claro, un poco en esa historia. Es una creación colectiva en que intervienen Álvaro Pacul, Gabriel Pietro, Elena Muñoz, Magdalena Macneft y Rodrigo Bastidas, que además dirige el espectáculo. Y Juan Pablo Bastidas, que hace a veces un poco de... ¿Requicé? No, no. Como de ordenador ahí de la escena. La escenografía de Ramón López, la música de Marcelo Espíndola, el vestuario de Marco Correa, y la producción de Guillermo Muro de la Universidad Católica en su sala 2, en la sala de arriba. ¿Qué es? Es... Esta es una generación que en este momento tiene 30 años. O sea, este grupo tiene 30 años y entonces se han hecho una creación alrededor de los problemas que se han enfrentado hasta esa edad. Hasta los 30. Hasta los 30. Que ellos encuentran que es una edad ya como para ponerse a meditar. Bueno. Hombre. Y cada uno mira la vida desde su propio y especial punto de vista. ¿Cómo es no saber? ¿Cómo será cuando no llegue a mí esta edad que tenga que meditar? Bueno, déjame. Si vamos a hacer el viaje de él. Entonces habla... Un rescate siguiente. Ramón López, que es destacado, ese novedad fue arquitecto, y lo digo con mucho cariño, porque fuimos compañeros de curso en la universidad, hace un muy buen trabajo y se funde muy bien con, no sé si tú estarás de acuerdo, con el trabajo de Marco Correa. Marco Correa es un vestuarista, diseñador de vestuario, de tantos años, de tanto talento. Sí, un agrado. Y me gustó mucho, fíjate lo que hizo. Sí, 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 lo que hacen los dos es muy bueno. Y lo de Ramón es muy, muy, muy espectacular. Aporta mucho a la obra. Sí, claro, aclara. ¿Cuál es el tema hoy? Mira, hacen un... Van, van por cuadros, ¿no? ¿Por qué? Sí, distintos cuadros que tienen distintos tonos, algunos más dramáticos, otros más humorísticos. El miedo del adulto que revivió los traumas de la infancia. Además, se desnudan mucho ellos mismos sus propios problemas. En ese sentido, eso es muy auténtico y bastante valiente. Dicen cosas que no cualquiera se atreve a decir en público, digamos. Si no lo dicen a los 30, ¿cuánto? Sí, bueno, los primeros encuentros con el sexo, el servicio militar, la colegial interrogada por la madre superiora, la divertida conversación política de los niños que repiten la ideología de los años 70, está en fin. Allende no ha hecho nada, ni una casa, ni un puente, ni una rotonda. ¿Por qué no va a andar gastando la plata en la estera? Tienen que alimentar a los pobres. ¡Santa, santa, santa! ¡Vengan a los ojos! ¡Que hoy están pegando de todo el mercado! En mi casa tratan súper bien a las empleadas. ¡Acesoras del hogar! ¡Lujo que se da la burguesía! Y después cuando ella había vuelto otra vez a los comunistas, después se había salido y se metió a los socialistas, y ahí se hizo socialista cristiano por el pueblo. Allende es ateo. ¡Metrioso! ¡Nada que ver! Será comunista, pero ateo para que se vaya el puro diablo. ¡Metrioso! 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 Bando número uno. Los niños solo podrán andar en bicicleta los domingos y de día. Bando número dos. Prohibido hablar de política, hacer fiestas y usar minis. Bando número tres. Prohibido el chancho chino. Bando número cuatro. Prohibido nombrar Rusia y Cuba cuando se juega al alto. Bando número cinco. Prohibido jugar a la guerra si los chilenos no ganan. Bando número seis. No salir a la calle después de las diez de la noche porque al que pillo, pillo nomás. Culpa mía no será. Hay una serie de cosas muy agudas. Y este es un póster, ¿eh? Y este es un póster que es a la vez el programa. Yo quiero mostrarlo porque la verdad, como se ha dicho, esta chiquilla Max Neff trabaja muy bien. Muy bien. El elenco está todo muy bien, con mucha propiedad, con mucha soltura, tranquilidad y gracia. Son, bueno, nuevos valores de la escena nacional. Ustedes decían que ojalá se siga renovando y renovando con nuevas cosas. Para que ustedes puedan entrar aquí a ver si se encuentran estos zapatos negros o no se encuentran. Sí, 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 se encuentran los zapatos negros que pasan a ser como un símbolo de lo que es el colegio. Ah, el zapato negro escolar. Claro. Ellos son un grupo que viene junto desde la escuela, estudiaron juntos, bueno, la misma generación, y han ido conformando un grupo que se ha desarrollado profesionalmente juntos. La práctica idea era de poner las fotografías cuando eran infantes. De niños, claro. No, el programa es muy bonito. El programa es muy bonito, está muy bien diseñado. Y la obra es sumamente entretenida. Y han tenido mucho éxito. No solo entre la gente de la edad, que naturalmente entiende mejor y puede sentirse más identificada con las cosas, sino que también con los mayores en términos de ver. Como esa generación que, claro, nació por ahí por los años 70, como ven el mundo, como se enfrentan. El más chico de ellos, el último Bastidas que nombré, dice en un momento, Juan Pablo se llama, que es primo de Rodrigo, por lo demás, dice que es lo único que le dejan decir, por lo demás, dice... Bueno, yo tengo 20 años, dice, y no me siento identificado para nada con todo lo que es el tóxido. Así que las generaciones van cambiando. Los puntos de vista son muy... Dice un punto de vista de los 19, 20 años. Claro, claro, por supuesto, que no se siente identificado con nada. Un turista con todo. Un turista con todo. Bueno, muy bueno, muy bueno. En la Universidad Católica, de miércoles a sábado, en la sala 2. Hay una ciudad a la cual le hemos dedicado prácticamente todo el principio de este año aquí en Creaciones. Hemos querido ayudar a salvar a esta ciudad. Una ciudad que tiene un nombre muy preciso, con la que fue fundada. Tiene plazas que la constituyen, tiene lugares muy hermosos, y tiene una serie de cuadraditos que hay que llenar para que usted descubra de qué ciudad hablamos. Pero no hay que ser muy perpicaz. Mire bien, escriba a Inés Mate Urrejola, 0848, diciéndonos con qué nombre se fundó esta ciudad capital. Y compartiremos con usted obra de grandes pintores chilenos. Al igual, como compartiremos inmediatamente, junto a María Teresa Serrano y José Luis Rosasco, la presencia de Ágata Glico y el recuerdo de María Luisa Bombal. María Teresa. Gracias, Hernán. Y de inmediato, Ágata, gracias por asistir con nosotros en esta mañana de domingo. Queremos preguntarte por qué elegiste la María Luisa. Bueno, ¿por qué elegí la María Luisa? Era un momento en que yo estaba buscando un tema literario, te diría, de larga extensión. ¿Tú querías hacer una novela? Claro, porque había escrito unos cuentos que me gustaban cada vez menos. Me sentía insatisfecha con ella. Quería hacer una novela y estaba buscando un tema que realmente me comprometiera y me daba cuenta que tenía que ser de una extensión no de cuento, digamos. Algo... De mayor aliento. De mayor... Claro. Y en ese momento, el tema del misterio de la vida de María Luisa Bombal, la combinación entre esa voz maravillosa de escritora y ese silencio posterior, me pareció a mí que encerraba algo que me interesaba develar. Algo que ha intrigado a mucha gente. Que me interesaba develar y me interesaba introducirme en ese tema. Esta mujer que publica tan poco al comienzo de su vida y ese silencio por tantos años. Que un drama, ¿no? Es decir, yo te aclararía, esta mujer que publica tan joven y obras de arte imperecederas. No te olvides que La Última Niebla fue publicada a los 24 años de la María Luisa, antes de cumplir... Antes del cumpleaños número 25. Y La Amortajada fue publicada a los 28. Y si decimos que la María Luisa se consagró con La Última Niebla, se consagró realmente antes de cumplir 25 años. Claro. ¿Y de ahí silencio? De ahí vino una tercera novela que estaba escribiendo en Chile, en el lago Yanquihue, que fue la historia de María Griselda. Que quedó inconclusa por muchos años y que finalmente se publicó prácticamente sin corregirla y sin terminarla, te diría yo. Ah, Cata, la gente te ha piropeado tanto este libro. En realidad ha sido uno de los éxitos editoriales más notables de los últimos tiempos. ¿Cómo conseguiste tú la cantidad de antecedentes que muestras en este libro? Mira, la verdad de las cosas es que me puse... La verdad de las cosas es que si yo les cuento que cuando empecé este libro fue por la atracción que sentía por el tema, pero ignoraba cosas que sabía todo el mundo, como por ejemplo la historia de los disparos. Claro. Eso lo sabía todo el mundo. ¿Por qué no lo sabía yo, que soy bastante curiosa? No lo sé. Luego, también tampoco sabía la dimensión del problema alcohólico de María Luisa. Me fui sumergiendo en el tema y me fui interesando cada vez más, y en forma cada vez más profunda me fui enamorando del personaje. De tal manera que cuando yo conversaba con las personas que podían proporcionarme datos, empezaban todos un poco reticentes porque sentían que mucha gente les preguntaba cosas. Delicada la cosa. Claro. Pero llegaba un momento que se daban cuenta que estaba verdaderamente comprometida con el tema. Y empezaron a regalarme cartas a... Tengo muchísimas... No podías saber el fino tratamiento que tú le diste a esos difíciles temas. Pero además, yo creo que en eso tú puedes haber percibido, después que se publicó la novela, cómo ellas recibieron, por ejemplo, yo quisiera recordar la Martita Bañado, madre de Hernán. La papá de Hernán, sí. Yo creo que la primera carta que recibí, he recibido muchas cartas por María Luisa, pero así como una de las primeras críticas fue una estupenda de José Luis Rosasco, que aprovecho a agradecerte después de seis años, la primera carta que recibí fue de la señora Marta Bañado, la mamá de Hernán. Una carta muy, muy emocionante para mí, muy maravillosa. Claro. Que la verdad de las cosas es como, casi como cuando uno rinde un examen en el colegio o en la universidad. Yo había publicado este libro y no sabía realmente qué podía pasar con él, ni tampoco perseguía nada. Y recibir la carta de la señora Marta el primer día, cuando salió a librería, fue al segundo día. Claro. Fue algo verdaderamente... Ella reconoció la parte esencial del personaje, el ser interior. ¿Tú la consideras una mujer convencional o muy transgresora, María Luisa? Bueno, ese es el conflicto de María Luisa, uno de los conflictos de María Luisa. Yo creo que ella, en un sentido, era profundamente convencional, profundamente, en un sentido social. Hay una parte, a mí me parece que ella creía en las estructuras existentes como si fuesen inmutables. Nunca se le hubiese ocurrido hacer nada por cambiar el mundo. Esa parte era profundamente convencional y conservadora en María Luisa, muy conservadora. De hecho, tenemos el tipo de mujer que cree que no puede, no tiene ningún lugar en la sociedad, si no es dentro del matrimonio. O sea, nunca habría sido una mujer política, por ejemplo. Ah, pero jamás. Yo creo que política. Acuérdate tú, que a ella le preguntaban si ella perseguía con sus obras... ...dara conocer la situación de opresión de la mujer latinoamericana. Y ella contestaba, a mí me interesaba la naturaleza, el arte, los sentimientos, el corazón. No, yo no perseguía nada. Eso es lo que ella contestaba. No, no, ella tenía un profundo interés en su tema, una profunda capacidad artística para expresarlo, pero no tenía una concepción intelectual, siendo muy inteligente, que no es lo mismo. Agatha, María Teresa, sin alejarnos del todo de la bomba, Yo tengo aquí un libro, que es el segundo libro, una muy buena novela de Agatha Grigo. ¿Con igual éxito editorial? Con igual éxito editorial. Y yo decía hace poco en la conversación... Un poquito menos, un poquito menos. Hasta el momento. Hasta el momento. Un poquito más que... Yo decía hace poco en la conversación con Hernández que no advertía una influencia fuerte de la presencia de la literatura. ...de la literatura de la bomba en la literatura chilena. Pero voy a leerles lo siguiente. Y no todo era nuevo. El amor se hace de gestos tenues y tristes, de placeres secretos que van formando claves. Y algunas, muchas de esas claves, habían saltado la barrera que nos separaba de los años anteriores y se instalaron vencedoras en los diálogos nacientes. ¿Hay algo bombaleano en esto, en la supervivencia del sentimiento que queda aquí? Me interesa mucho. No sé si es bombaleano o gligo. Sí, creo que es gligo. Pero me interesa a mí trabajar la abstracción de la emoción. Ya. A mí como mujer escritora me interesa profundamente penetrar en los temas universales que corresponden a hombres y mujeres, pero con lo que es más nuestro, que es esto tan muchas veces mirado peyorativamente, que es la emoción. A mí me interesa trabajar una abstracción, una contención de la emoción y mediante esa voz dar cuenta de mis inquietudes. ¿Ese aporte te parece mucho más específico de la mujer, de la sensibilidad de la mujer en referirse a las emociones? Bueno, yo creo que es tradicionalmente en todo, desde que el mundo es mundo, desde los pensamientos más antiguos, de alguna manera se ha identificado la mujer con el polo emocional y el hombre con el polo racional. Tú sabes que en el universo hay varios principios opuestos, el día, la noche, la vida, la muerte. Indudablemente la mujer tiene algo emocional fuerte, pero eso no significa que no tenga y no deba trabajar las otras partes de su vida. Ahora, me parece a mí, la parte conciencia, racionalidad, las tiene. Correcto. Agatha, tú te sientes heredera en algo, por lo menos en esa emoción. ¿Y hay alguna otra mujer, escritora, que pudiera ser heredera de la bomba? Yo no me siento para ser franca heredera. No. No, no me siento heredera. O sea, reconozco que ese interés por la emoción, digamos, vuelvo hacia atrás. Te diría yo que lo interesantísimo de la obra de la bomba es precisamente esa sofocación de la emoción. Correcto. Ese encierro de la emoción. Bueno, ¿qué además corresponde a una separación del mundo exterior, sociológico, político, histórico? Es un aislamiento. Hay un aislamiento, ¿cierto? A mí lo que me interesa es esa estilización de la emoción, pero no me interesa la separación con el mundo exterior. Por algo este programa se llama Creaciones, por la suerte de contar con Ágata, con María Teresa, con José Luis, que son personas que están creando, desde crear una conversación, crear una novela, una descripción, y recrear a un personaje como es María Luisa Bombal. Yo le había prometido invitarlo a una opereta, para algunos una ópera para otros. Se lo voy a decir en alemán, para aquellos vieneses que estén escuchando, Compte mit mir, venga conmigo. Ich se, veamos, o veo. Vamos a ver El murciélago. Es una teleserie, entre usted y yo, una teleserie en horario de niños. La pueden ver todos. Hay una señorita que se llama Rosalinda, señora en realidad, muy buena moza, tiene un marido que se llama Gabriel, Gabriel se lo van a llevar preso a Capuchinos, y entra con el abogado discutiendo. Siente una serenata, la serenata es de un Alfred. Alfred le está cantando canciones antiguas porque habían sido pololos. Se va Gabriel, sube Alfred, le dice aprovechemos que se va Alfred y renudemos nuestro pololeo. Yo no le puedo contar más, no me responsabilizo, y voy a dejar a un gran actor, como es Charlton Heston, para que le cuente el resto de El murciélago, The Fledermaus. Historia de la ópera. Narrada por Charlton Heston. El murciélago, música de Johan Strauss. Dirigida por Plácido Domingo. Viena, sin duda, es la capital musical del mundo. Ha sido el hogar de Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, Mahler y muchos otros. Pero hay un personaje que se ha convertido en el sinónimo de esta bella ciudad. Durante los últimos 30 años del siglo pasado, Johan Strauss representó el sentir de Viena y de toda Europa. Describió el Danubio Azul y marcó el ritmo de toda una era. El joven Strauss continuó el camino de su padre y alcanzó su reputación como director de un grupo que interpretaba sus propias composiciones. Sin embargo, no logró un paso exitoso del salón de baile al teatro, pues los temas no estuvieron a la altura de la música. Pero escribió El murciélago, que se presentó primero en el teatro Anderwein, lugar de Viena, que aún era una ciudad pequeña donde se producían operetas. Luego la presentó aquí, en el teatro de la ópera, el Strapzoper on the Rindstrasse, que dirigía Gustav Mahler. Y fue Mahler quien invitó a Strauss a realizar su obra en 1899. Strauss murió diez días después, dejando un maravilloso legado cuya obra maestra es el murciélago. Estamos en la casa de Gabriel von Einstein, rico bienes casado con la bella Rosalinda y que cuenta con un alegre grupo de amigos. Gabriel descuida a Rosalinda más de lo conveniente por la compañía de sus compañeros, y esto se traduce en problemas. Einstein tiene un problema inmediato, por lo cual debe presentarse a prisión. Y es que ha insultado a un policía, pero estamos en carnaval, cuando sucede cualquier cosa. Aún más, otro exceso del carnaval será más preocupante. Después de una larga noche en un baile de disfraces, uno de sus amigos, el Dr. Pelka, se quedó dormido en un banco de la plaza y Gabriel lo abandonó. Al día siguiente, el doctor caminó hacia su casa, a la luz del día, aún con el traje de murciélago. De allí, el nombre de la fiesta. Desde ese día, se convirtió en el hazme reír de todo el pueblo. El murciélago quiere vengarse e invita a Gabriel. ¿Por qué no retardar unas horas la ida a prisión y participar en una de las fiestas del príncipe Orlovsky? La idea es atractiva y Gabriel la aprueba gustosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!